La Junta de Gobierno ratificó el pronunciamiento de la Comisión Ejecutiva, que denuncia ante la opinión pública a un grupo violento encabezado por políticos identificados, que atracó e incendió el Congreso Nacional. Tanto el gobernador de Itapúa como el vicepresidente del Partido Colorado exigieron al Ministerio Público imputar a los autores morales de los hechos vandálicos del 31 de marzo. Exigimos que se identifiquen a los culpables, morales, autores, físicos. Y hoy la tecnología es fácil, se tiene la documentación, señor presidente. La Fiscalía tiene que darle celeridad y hay que hacer mucho hincapié, que respondan, porque tenemos las filmaciones, tenemos las personas identificadas. Aparece nombre y apellido de quienes fueron. Ha quedado evidenciado que el Ministerio Público no ha tenido hasta ahora la suficiente fuerza de la ley para investigar adecuadamente, identificar, determinar responsabilidades y proponer la sanción a los culpables. Una parte del comunicado señala que, a sabiendas de su victoria inexorable, el presidente Horacio Cártez tuvo el gesto magnánimo de renunciar a su candidatura presidencial para el 2018. Queremos que el Paraguay continúe por esa senda y a veces pensamos que sin el presidente Horacio Cártez eso no va a ser posible. Estoy convencido de que es la persona que necesita al Paraguay. Ha hecho profundas transformaciones en nuestro país, grandes cambios y ha insertado al Paraguay en el mundo. Hoy Paraguay figura en la lista del mundo. Que le pidamos al presidente de la República que ya que él no puede ser reelejido, por lo menos que guíe, que sea el capitán de este ejército del Partido Colorado, que hoy inicia su marcha triunfante porque vamos a derrotar en las juntas. En el comunicado, la Junta de Gobierno también reafirma sus pésames por el fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana. Gracias por ver el video.